Hola chicos, hola chicas, os doy la bienvenida a mi perfil Venus Afrodita espero que te guste, espero que te transmita buenas vibraciones que es lo que yo espero y deseo bueno, simplemente saber pues que estoy aquí para cualquier duda que necesites para cualquier consulta, me especializo en temas de pareja y sentimentales pero también pues cualquier cosa que necesites, también amor, finanzas, laboral o simplemente pues una guía espiritual para comprender mejor todo lo que está pasando dentro y fuera de ti y pues bueno, yo soy tarotista, sanadora chamánica y también coach, entonces trabajo mucho también lo que viene siendo en la raíz del problema pero también con tarot predictivo y también con un tarot un poquito más terapéutico pero bueno, si tú estás buscando respuestas, yo te las puedo dar y si estás buscando una guía interior como un poquito más en profundidad, pues también así que lo dejo en tus manos, muchas gracias y bendiciones un besito muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!